Bienvenidos a la farra del oso Y llegue Alex en vivo Recuerdo tu verdad con mi amor Al llegar la noche que me encuentro solo Bajo por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo no te tengo miedo Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad, soledad La farra del oso Estoy chistiendo pena por tu calla No vuelvo a amar y que se vaya a amar Y llegue Alex en vivo Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, 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 no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor La farra del oso Suena Suena Y llegue Alex en vivo Y llegue Alex en vivo La farra del oso La farra del oso La farra del oso La farra del oso